porque tienes la magia divina dentro de tu cuerpo Alejandro Rodríguez, conocido como el Chaparro Chaltenegre el hombre más guapo de América Latina que digo América Latina, del mundo ese chaparrito que ha conquistado a muchas mujeres y que todas quisieron estar con él ha estado con quien, con la Karen Luis ha estado con un montón, con una, con otra, con otra, con otra hasta la mismísima Ana Bárbara ha querido con él pero por fin se le llegó, llegó, llegó quien lo amarrara, quien lo tuviera ahí a su lado y también le diera su primogénito así lo hizo conocer, así lo hizo conocer en sus redes sociales el Chaparro Chaltenegre ahora sí Chaparrito, te tocó trabajar tenés que levantarte muy temprano todos los días ayudarle a tu esposa, a tu novia, a tu amante no sé lo que es de vos Chaparro pero sí tenés que levantarte temprano y quitarte esa boludez quitarte eso de Aragán porque ahora sí tenés que trabajar para ayudar que ese hijo crezca sano y fuerte tenés que ponerte todos los días a trabajar Chaparrito olvídate de estar de holgazán ¿oíste? la que sí está feliz y muy feliz también súper más feliz que el Chaparro porque el Chaparro está feliz yo sé que está feliz porque un hijo es una felicidad, es una bendición de Dios es su esposa porque ya está feliz ya cerquita, lo tiene amarradito ya esas mujeres que se vuelven locas con él ya no van a andar detrás de él él va a dedicar su tiempo a su baby y eso es lo bueno de todo esto felicidades para vos Chaparro felicidades para la señora también que esperamos conocerla la verdad que no la conocemos no la han presentado en las redes no sé cómo será ella la verdad que yo solo he visto algunas fotografías he visto algunos videos de ella de su panza pero nada más no sabemos qué tipo de persona es pero esperemos muy pronto saber de toda esta bonita familia felicidades para vos Chaparro feliz mucha gente le dice que me haga la prueba de ATM para ver si es mío y que no sé qué pero yo a este bebécito lo quiero mucho ¿por qué? porque se parece mucho a mí ¿verdad mi amor? ya ven que sí se parece a mí ya bebé, ya bebé precioso, hermoso ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!